Vamos a comenzar la primera mesa que tiene que ver con la materia relacionada con la anticorrupción, particularmente la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción que ha llevado al Congreso de la Unión a impulsar reformas estructurales, reformas a nuestro marco fundamental a la Constitución para que México transite como un país democrático que observa reglas claras para garantizar que no haya corrupción y si esta es detectada, es fundada, es probada, entonces haya una sanción correspondiente para lograr erradicar este cáncer terrible de nuestra sociedad, de la función pública, del ámbito también privado en general. Es una materia que ha llevado, insisto, al Congreso de la Unión a construir un Sistema Nacional de Anticorrupción y por supuesto el marco secundario que todavía está pendiente. Hay procesos que todavía no se concretan, pero es muy importante para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado abordar con las expertas que gentilmente van a apoyarnos con su expertiz en esta materia para que nuestro grupo parlamentario tenga todos los elementos de discusión, de análisis, probos, doctos que nos lleven a este grupo a discutir en el ámbito de las comisiones y de los grupos parlamentarios qué es lo que tenemos que hacer, cuáles cuestiones están pendientes de resolver y por supuesto seguir trabajando en la normatividad que es necesario constituir, determinar los lineamientos generales que deben distinguir a la normatividad e incluso derivada de la ley que ya correspondería a los ámbitos ejecutivos o a los ámbitos inclusive de los organismos autónomos, pero que deben estar fundados necesariamente en los preceptos de la Constitución. Entonces, tenemos en primer lugar la ponencia de la doctora María Amparo, María Amparo Cazal, voy a… ¿Qué? ¿Qué? ¿Amparo Cazal? Sí, me voy a brincar, me voy a brincar, qué bueno que me dicen, porque la doctora es muy conocida, la doctora Cazal es muy conocida, entonces me voy a brincar la currícula, todas y todos la conocemos, la leemos de manera cotidiana, la observamos en los medios de comunicación en distintos programas y por supuesto sabemos que ella tiene una gran expertisa en esta materia. Y sin más ni más, después de ella le daremos la palabra a la doctora Ana Laura Magaloni, que también nos vamos a saltar su currícula porque es ampliamente conocida y la tercer ponente de esta mesa es la licenciada Edna Jaime Treviño, también que tiene desde distintas organizaciones de la sociedad civil, particularmente representando a México Evalúa, ya Zidak como la tercera ponente.